Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de radiología. Mi nombre es Silvana Ciardulo. Hoy vamos a hablar de imágenes de la vejiga. La vejiga uninaria es un órgano hueco que se encuentra en la parte inferior del abdomen, en la cavidad pelviana. Es un órgano músculo membranoso, forma parte del tracto urinario. Recibe la orina de los ureteres y la expulsa al exterior del cuerpo a través de la uretra durante el acto de la micción. Entre las patologías no neoplásicas que pueden afectar a la vejiga, la más frecuente es la cistitis. También pueden encontrar incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, cistitis intersticial. Dentro de la patología neoplásica, el tipo de cáncer más frecuente en la vejiga es el carcinoma de células transicionales o carcinoma urotelial. En Estados Unidos este es el sexto tipo más común de cáncer. Para aprovechar este tutorial deberías recordar la anatomía normal de la vejiga y las bases físicas de la formación de la imagen en el ultrasonido o ecografía y en la tomografía computada. Vas a aprender a identificar las imágenes de la vejiga normal en ecografía y en tomografía y los hallazgos en ecografía, en tomografía y en resonancia magnética en el cáncer de vejiga. Comencemos con la anatomía radiológica de la vejiga normal en la tomografía computada. En la tomografía sin contraste, la vejiga se observa como un órgano hueco de pared delgada en la cavidad pelviana. En la tomografía con contraste, en las imágenes obtenidas durante la fase tardía, el contenido vesical va a parecer contrastado, es decir, va a parecer hiperdenso y las paredes son menos definidas. En ecografía, el aspecto es el de un órgano hueco con contenido líquido totalmente anecoico. Un dato que te conviene recordar es que aplicando la técnica de Doppler durante la ecografía se puede visualizar el jet ureteral de ambos lados y una simetría en este jet se considera un signo indirecto de obstrucción ureteral que aporta datos al diagnóstico. Otro dato importante que debes tener en cuenta es que si la vejiga tiene escasa represión las paredes van a aparecer engrosadas tanto en la ecografía como en la tomografía computada y esto no debe considerarse un signo de patología, es normal. La vejiga con adecuada represión se evalúa mejor en la fase tardía de la tomografía computada con contraste, como decíamos en esta fase, la orina va a estar contrastada y se va a ver hiperdensa. Esta es una imagen de una tomografía computada sin contraste donde vemos en el sector central de la pelvis la vejiga urinaria como un órgano hueco con un contenido homogéneo y paredes finas, regulares y lisas. Acá tenemos la cadera izquierda, cabeza del fémur y acetábulo, la cadera derecha, acetábulo y cabeza del fémur, el coxis y por delante los músculos de la pared anterior del abdomen. Atrás de la vejiga, el recto. Esta es una ecografía en una paciente de sexo femenino donde se ven la vejiga urinaria, el útero y el fondo de saco de Douglas. Observen la imagen de la vejiga como un órgano hueco, en su interior la orina, se observa con las características de líquido totalmente anecoica y homogénea. Las paredes son regulares, no engrosadas, lisas. En este video vamos a ver la imagen característica del jet ureteral con la técnica de Doppler. Este es el jet ureteral del lado derecho. Y el izquierdo. Sobre el cáncer de vejiga, como adelantamos, más del 90% de los tumores en la vejiga urinaria corresponden a carcinomas de células transicionales. Las formas de presentación son como un engrosamiento focal de la pared vesical o como una imagen endoluminar, como vemos en la ilustración, que en tomografía va a tener densidad de partes blandas. El diagnóstico diferencial debe establecerse con la cistitis, que como lo indica el nombre, corresponde a una inflamación de la pared de la vejiga y en las imágenes se va a observar como un aumento difuso desde el espesor de la pared vesical. A la derecha tenemos una imagen de una tomografía donde vemos una vejiga escasamente replesionada, el engrosamiento difuso de la pared vesical y otro dato importante es el refuerzo con contraste por la hiperemia que compromete a la pared de la vejiga. Otro dato vinculado a la inflamación es el aumento de la densidad en los planos grasos adyacentes a la vejiga. La cistitis enfisemantosa es un tipo particular de cistitis en donde la infección está causada por organismos productores de gas y lo característico en las imágenes es la presencia de aire en el espesor de la pared de la vejiga, como vemos en esta imagen tomada de la literatura. Bueno, vamos a ver algunas imágenes, vamos a hacer un ejercicio clínico. En un paciente adulto con hematuria, se indica una resonancia magnética de pelvis con contraste. Esto es lo que se ve en las imágenes axiales en secuencia T2. Tenemos la vejiga, tenemos en una secuencia T2 el líquido se observa hiperintenso y las paredes engrosadas en forma difusa. En la secuencia T1 tenemos en la parte superior el T1 sin contraste, en la parte inferior el T1 con contraste, como está indicado. Además del engrosamiento difuso de las paredes vesicales, se observa el refuerzo luego de la administración del contraste. Con estos hallazgos se le indicaron al paciente una citología en orina y una citoscopía. El diagnóstico final fue el de cáncer de vejiga. Entonces, para recordar, el cáncer vesical siempre debe estar incluido en nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Veamos otro caso, un paciente adulto que consulta por dolor en flanco izquierdo. El diagnóstico de sospecha es el de litiasis reno ureteral. Esta es la imagen que se obtuvo en la tomografía computada de abdomen con contraste. A la derecha el riñón presenta características normales, a la izquierda una importante dilatación piel o calicial. En el riñón derecho observen el intenso contraste de la corteza, mientras que en el riñón izquierdo está más atenuado. En los cortes más distales a nivel de la pelvis vemos señalado con la flecha roja un engrosamiento de la mucosa a la altura de la entrada del ureter en la vejiga. En este caso se trataba también de un carcinoma de células transicionales. Entonces, otro dato a recordar es que es importante evaluar todo el estudio, no importa cuál sea el motivo de consulta del paciente o el diagnóstico de sospecha. Bien, entonces hemos repasado la anatomía radiológica de la vejiga normal en las imágenes de tomografía computada y en ecografía, en ecografía bidimensional y con técnica de Doppler. En cuanto a la semiología radiológica, vimos los hallazgos en la cistitis, en la patología inflamatoria de la vejiga y en la cistitis enfisematosa. También hemos visto las características en las imágenes del cáncer de vejiga en la tomografía computada y en la resonancia magnética. Estos son los artículos de referencia que pueden encontrar libres en la web. Gracias por llegar hasta aquí, los espero en un nuevo tutorial de radiología.